Bueno y en esta ocasión tengo en mis manos al Seat León Cupra Special Edition, una edición de despedida que yo estoy seguro de que les va a encantar, así es que ¿por qué no me acompañan? y descubrimos juntos todo lo que nos ofrece este gran hatchback. Bueno y ¿qué tiene de especial este Seat León Cupra Special Edition? Es una edición de despedida y podemos ver alrededor de la carrocería detalles en cobre, por ejemplo en los logotipos de Seat, en los rines que por cierto están espectaculares y son de 19 pulgadas, en las carcasas de plástico de los retrovisores y también cuenta con detalles de fibra de carbono, tanto en las fascias delanteras, en el spoiler de las partes traseras, en los laterales, está espectacular. Pues en verdad yo les recomiendo mucho este León Cupra y es una edición de despedida porque pronto ya llegará el Cupra León, así se va a llamar como Cuprateca que ya tiene la marca, ya no va a tener los logos de Seat, ya va a tener como deben de ser los logos de Cupra que están increíbles, ya los podrán ver en pantalla. Está lleno de equipamiento, plagado de equipamiento, cuenta con un display, el clúster de instrumentos es digital, que eso es una verdadera maravilla porque pues ahí podemos tener toda la información, de hecho es configurable, así es que pues le queda en realidad de maravilla. Tiene una pantalla de infoentretenimiento que además de que es muy amigable, tiene muy muy buen tamaño, gran claridad de gráficas y demás, tienes todo a la mano, la verdad es muy muy útil. Y algo que me encanta de este Cupra es que al presionar un botón que tenemos con una banderita aquí en el tablero, te despliega los diferentes modos de manejo que son podríamos decir que cuatro o en realidad tres porque son Comfort, Sport, Cupra y hay otro que dice individual. Y algo que me encanta es que este León Cupra por lo que estás pagando te da hasta de más, igual y no tendrá los materiales más premium y demás, pero no es un vehículo premium, muchas veces incluso yo lo comparo con el GTI, que en realidad es un vehículo diferente, podríamos decir que son parecidos, son primos, pero el GTI tiene un motor menos potente. En temas de equipamiento yo podría decirles que este Cupra es más equipado, trae más elementos, el precio es parecido y en este León Cupra traemos mucho más motor, yo lo compararía incluso con el Golf R, obviamente está un poquito más arriba el Golf R en varios temas, sobre todo en equipamiento y demás, es un coche emblemático, que tiene más historia, bueno, ahí ya nos vamos a otros temas. El precio se va mucho más arriba, pero traes básicamente el mismo motor, la misma transmisión, así es que, pues digo, este Cupra es un gran, gran vehículo, una gran opción si lo que buscas es un hatchback que tenga un look sumamente atractivo y que además tenga buen espacio para una familia pequeña, ya que traes buen espacio en las piernas, en las plazas traseras y también traes buena cajuela. En temas de motorización, este Seat León Cupra Special Edition cuenta con el mismo motor de cuatro cilindros turbo cargado, de 2.0 litros que otorga una potencia total de 290 caballos y está acoplado a una transmisión DSG de doble embrague con seis marchas que cuenta con paletas colocadas detrás del volante para poder realizar los cambios de manera manual. Los cambios de esta transmisión se realizan en milésimas de segundos. Gran vehículo, me trae muy, muy contento. Tiene climatizador automático de dos zonas, tiene, bueno, si pasamos al tema de seguridad, es sumamente completo. Tiene siete bolsas de aire, control de estabilidad, obviamente frenos ABS, un freno post colisión, que en estos momentos no me acuerdo de cómo se llama. Pero bueno, lo que hace ese sistema es que si llegas a tener un accidente, varias veces el coche sigue girando y este sistema lo que hace es que al tener un accidente, simplemente frena el vehículo y ya no va a seguir rodando para causar accidentes posteriores. Y bueno, en cuanto a un poco de historia, el León es uno de los autos íconos de Seat, pero a partir del 2021 será producido por Cupra, encargándose así del futuro de este auto que se ha distinguido por un halo de deportividad. La primera generación de León salió al mercado en el año 2000, la segunda en el 2002, la tercera en el 2009 y la cuarta en el 2017. Y para este 2020 decidieron sacar una edición especial de León Cupra, que incluye varios detalles en cobre y es un auto muy especial de despedida. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, de los materiales. Sigamos con los materiales. También los asientos están forrados de alcántara y tiene unos insertos en un tipo piel, no sé si es piel verdadera o lederet, pero tiene el simil de la fibra de carbono, que me encanta, ¿no? Le dan ese detalle deportivo y pues que te hace sentir que estás en un vehículo que es digno de la pista. Tiene cargador para el celular de inducción, Apple CarPlay, Android Auto. Tiene la iluminación ambiental en color azul, se ve muy, muy bien. Así es que, tanto de día como de noche, luce impresionante este gran, gran vehículo. Otra de las maravillas del SEAT León Cupra es que, a pesar de que ofrece gran espacio en su habitáculo, es muy, muy fácil de maniobrar. Es perfecto para las ciudades concurridas, como la Ciudad de México, y también perfecto para una familia pequeña. Está equipado con sensores delanteros para estacionamiento, sensores traseros, cámara de visión trasera y todos, todos los detalles que necesitas para poder maniobrar a ese gran vehículo de manera perfecta. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme en una prueba de manejo más. Este fue el SEAT León Cupra Special Edition, que ya le vamos a decir adiós porque pronto vendrá lo nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta prueba de manejo. No se olviden de comentar, si les gusta este gran hatchback, si les gustan nuestros videos, ya lo saben, todos los comentarios son bienvenidos. Se aceptan críticas constructivas. Nosotros lo único que queremos es mejorar y crear mejor contenido para ustedes. Aquí voy en el empedrado, un poco de vibración, pero trae buena suspensión este Cupra, ¿eh? En fin, síganos en las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Soy Checo Mariscal y nos vemos a la próxima. Los dejo que me voy a seguir divirtiendo con este SEAT León Cupra. ¡Suscríbete!